El Espíritu Santo es el profeta de esta hora, vindicando su palabra, confirmándola. El Espíritu Santo fue el profeta en el tiempo de Moisés. El Espíritu Santo fue el profeta en la edad de Micaías. El Espíritu Santo, el cual escribió la palabra, viene y confirma la palabra. Ahora, ¿qué aconteció en el tiempo de Micaías? Acab fue asesinado y los perros lamieron su sangre de acuerdo a la palabra de Dios. Para todos ustedes, maestros falsos, así dice Dios, algún día cegarán lo que están sembrando. Ustedes, ciegos, guías de los ciegos. Yo no estoy enojado. Solo les estoy diciendo una verdad. Y yo no hubiera dicho esto si allá en aquel cuarto el Espíritu Santo no me hubiese dicho, dilo de esa manera. ¿Alguna vez les he dicho algo equivocado? ¿Sino que Dios ha probado que es la verdad? ¡Despierten, hermanos míos, antes de que sea demasiado tarde!